estos son los guapos hijos de Ana María Alvarado la conductora y periodista Ana María Alvarado sorprendió a las redes sociales al compartir imágenes de sus dos guapos hijos todo esto por el día del niño pero tras las fotografías que compartió las seguidoras le dejaron en claro que tiene dos hijos bastante guapos y que incluso podrían ser actores o modelos pues heredaron la buena genética de la periodista incluso algunas la llamaron suegra los nombres de estos jóvenes serían Rodrigo y Alex quienes como su madre también se dedican al ejercicio y comen sanamente por ello tienen un cuerpo de envidia y que no dejan de presumir en sus redes sociales consiguiendo una gran cantidad de seguidoras sin la ayuda de su madre sino por su apariencia